Bueno, un partido como habíamos visto en la previa, que iba a ser muy disputado, bajo mi punto de vista nos enfrentamos a un equipo que en muchos aspectos es parecido a nosotros, un equipo muy rápido, sobre todo en la parte de arriba, el primer equipo rápidamente nos ponemos por delante del marcador, parecía que podía ser un partido un poco más cómodo, ha llegado al empate y el equipo ha dado siempre un paso adelante, hemos conseguido hacer el segundo, nos vamos al descanso y seguimos intentando aprovechar las contras, sobre todo no hemos puesto 3-1 y a partir del 3-1, cuando parecía que el partido iba a estar mucho más cómodo, bueno, ha llegado el segundo gol de ellos, ante goles así no se puede hacer mucho, primer gol bajo mi punto de vista creo que ha sido un buen gol de ellos, el segundo gol que nos meten es un golazo, ahí no se puede hacer mucho más y quizá hemos sufrido demasiado para lo que se ha visto en el partido en los últimos minutos, llevan un marcador corto, son 3-2, lógicamente ellos se tiran arriba, tú tienes que defender y creo que el equipo lo ha hecho bien, sabiendo sufrir, ya que no puedes hacer un mejor fútbol, pero bueno, hay que conformarse con lo que se ha hecho y creo que el equipo ha hecho muchas cosas para ganar este partido. ¿Qué sensación ha dado el arroz? A mí me ha gustado, ya lo dije en la primera vuelta cuando nos enfrentamos a ellos, que era un equipo muy rápido, sobre todo de centro campo en adelante, como jugador muy desequilibrante en el uno contra uno, como Gustafa, como Son, a mí me parece que es un equipo que bueno, si tuviese un mejor resultado fuera de casa, que es donde quizá lo mejor le está costando un poquito más, pues que hubiese hecho un poquito más arriba, pero creo que es uno de los equipos que mejor fútbol practica, por lo menos a mí de los que más me gustan y que bueno, cuando estáis situados, por raro, ¿no? Lo que pasa es que ahora se está apretando todo mucho y va a haber que luchar hasta el final. No sé si tienes noticias de Salvi, ¿cuál también gustaría que te ganan? ¿Por qué el descanso de Octavio y Sánchez se ha cambiado por morado? Pues muy sencillo, porque el TN5 tenía la tarjeta amarilla, era su quinta tarjeta amarilla, yo sabía que en el segundo tiempo no iban a castigar, si nos quedábamos con este jugador, con Javi, no iban a castigar al jugador con Mustafar, le iba a buscar y para no quedarnos con un jugador menos, algo que nos sucedió en el día del Sevilla Atlético, pues hemos tratado de manejar esa situación. ¿Y de Salvi? Salvi, bueno, sabemos que se lo ha llevado al hospital, que se lo ha salido el codo y bueno, pues que lo vamos a perder para un tiempo, no sé exactamente ahora cuando termine de hablar con vosotros, pues lo dejo. Bueno, ¿una vez llegado a los 43 puntos, se mira arriba o se sigue mirando arriba? Una vez que llegamos a los 43 puntos, falta para llegar a los 45, todavía no estamos salvados, o estáis viendo como los de abajo ganan a todo el mundo, entonces hay que seguir trabajando. Este tipo se hizo para salvar la categoría y todavía no la hemos salvado, o sea, hasta que no la salvemos, pues no hablaremos de otras cosas. Replantearse nuevos objetivos es muy fácil, es muy fácil, sobre todo si salvamos la categoría, porque son objetivos buenos, no son cosas buenas, pero hasta el momento no lo hemos hecho, entonces vamos a seguir trabajando, queda todo al día. Gracias.